¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, a caray, a los adversarios de la 4T les va a dar el tramafá. Se van a poner más fúricos, más furiosos de lo que ya están, porque el presidente López Obrador ha anunciado que Dos Bocas ya tendrá un pleno funcionamiento, es decir, el 100% a partir de este sábado, va a estar produciendo unos 250 mil barriles, y es gasolina que vamos a utilizar en México, es garantizar la soberanía nacional y también un bajo precio. Así que es la política energética. Dos Bocas va a producir como 250 mil, 260 mil barriles de gasolinas diarias. Ah, aquí está. Pero ¿cómo estaríamos? Esto, sí, era lo que se refinaba. Ahora, pero ¿cómo venía cayendo la producción de petróleo? Mire, de la herencia, si seguíamos así, en enero del 19, un millón 600 mil, en 2004, tres millones. En 15 años se cayó, la mitad, un poco más de la mitad, la producción petrolera. Son unos irresponsables, corruptos, no les importaba el país, estaban dedicados como enajenados a robar. Gracias. Gracias. Gracias.